Recientemente el gobierno solicitó a la Asamblea la modificación de un préstamo con el BESIE para disponer de 11.7 millones de dólares para el programa de emergencia de la pandemia. El analista Bosco Matamoros afirma que el BESIE es el último socio que tiene Nicaragua en el sistema internacional, pero que el gobierno no dio especificación dónde y cómo se van a adquirir los tipos de insumos. Prácticamente no se pueden obtener fondos ni de la Unión Europea, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni del BID. Nicaragua no tiene las condiciones actualmente. Por una parte, la solicitud que se está haciendo al Banco Centroamericano dice que va a ser para enfrentar la pandemia del coronavirus. Solicitan también en cuanto a las consideraciones que esos fondos van a ser utilizados para la adquisición de equipos. Pero desafortunadamente no hay una especificación cómo, dónde y en qué manera se van a adquirir esos equipos. Eso suscita cuestionamiento. La gran pregunta no es cómo van a reaccionar los países de la región. La gran pregunta también es cómo van a reaccionar los socios exterregionales como España, Taiwán, Argentina. Es decir, continuamos en la incertidumbre. Lo mejor hubiera sido que el presidente presente esa solicitud de aprobación en el Congreso, que ya sabemos cuál va a ser el resultado, por una parte, y por otra parte, que se hubieran especificado cómo se iban a adquirir esos equipos. Y también que hubiera una expresión de la voluntad del gobierno de adecuar esas acciones a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana. Eso hubiera sido un gran paso hacia adelante. Veremos cómo se cierra este capítulo en ese sentido. Lo mejor para Nicaragua y lo mejor para el gobierno del presidente Ortega sería que adecuáramos las políticas sanitarias para establecer confianza tanto entre los nicaragüenses como en el sistema internacional. Según el gobierno, con los fondos serían destinados para la compra de ventiladores, mecánicos, equipos médicos y medicamentos para tratar a pacientes con COVID. Noticias 12, Darlene Tellez.